Es que lo pienso y digo, guala, tío, tenemos gira, yo te, y vamos a Barcelona y a Madrid, seguro. Qué guay. En la zona VIP, todos nuestros padres en la zona VIP. En la zona VIP nuestros padres, ¿no? Hombre, claro. Los novios. Hombre, of course. ¿Dónde será el concierto? ¿Qué? ¿Dónde será el concierto? Es que han dicho en el Palo de San Jordi, pero yo creo que no, porque eso es muy chico, muy grande y eso no lo llenamos. Ahí caben 11.000 personas. Pues eso no lo llenamos. Yo creo que ya estaba todo vendido. Quizás en el mini palau, ¿no? En el palau, partid este. En el Club San Jordi. Eso. Igual es en una plaza al aire libre, chicos, con un escenario grande. Sí, puede ser en... Es que a mí me da más al aire libre, por eso diría al Estadio Olímpic, pero el Estadio Olímpic sí que es enorme. ¡Ah, es mejor! El de Monjuic. Eso, eso lo llena mi yo. Mi yo, un dos, con play y ya está. Ya, ya. Nosotros no. El Don John. Nosotros sí llenamos rambatras. Dale, gracias. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer en los jardins de... ¡Bien! ¡Bien!